¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Disney Dream Life Valley. Nosotros somos Los Vicio y hoy estamos en la Isla de la Eternidad. Recordemos que en el capítulo anterior ya derrotamos a Jafar, lo metimos a la lámpara y de pronto apareció este pedazo de cartulina aquí, que no sabemos qué es. Vamos a recogerlo a ver qué pasa. Ok, es una misión de Oswald. Agula con Oswald del extraño fenómeno bidimensional que has descubierto. De hecho, vimos otro acá en como la selva. ¿Lo recogemos de una vez? Yo digo que no. Primero hay que ver qué nos dice Oswald. A lo mejor nos pide luego ir por él y luego se buguea, ya sabes, ¿no? Ajá, ok. Muy bien. Entonces, Oswald está por allá. Por acá, ¿no? Ajá, en la selva estaba. Ah, caray. Acá. Acá. Está minando. Hay que esperar a que termine. Échale, échale. Ándale. Y se lo embolca. Muy bien. Oswald, ¿cómo estás? Oye, escondré esto en Gosté. Oye, Oswald. Encontré estos extraños objetos planos por la Isla de la Eternidad. ¿Sí? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, colegui? A mí como a mí, ¿qué me importa? Bueno, son planos de una forma que grita en tu nombre, Oswald. ¡Uh! No estarás diciendo. Venga, admítelo. ¿Esto es culpa tuya? A lo mejor... Me voy a tomar eso como un sí. Vale, me has pillado, Bidio. Ajá. Confesaré. Verás, estaba trabajando en algunas mejoras en mí mismo. Ya sabes, intentar ser tan interesante como para hacer que la gente hable. Mmm, pero ya eres interesante, amigo. Claro, tú piensas así. Tú eres demasiado amable. Ay, gracias. Pero, ¿y los demás? Me di cuenta de que necesitaría unas cuantas caras más, así que tomé prestados unas cuantas dimensiones de las cosas de mi entorno. El problema es que ahora no consigo averiguar cómo devolverlas a su sitio. Ya no tengo más ideas, te lo digo en serio. Uf, bueno, déjame que hable con Merlin, quizá él sepa qué hacer. Mientras tanto, sea lo que sea que hiciste... No vuelvas a hacerlo, por favor. No te preocupes, he aprendido la lección, colega. Ah, mira, hay otro en los llanos y otro en los pastizales. Según yo había estado aquí, pero no, entonces va a estar aquí arriba. ¿Arriba? Ajá. Ah, ¿o es este? No, no, esto es un árbol normal. ¿Qué? ¿Esto? Esto, ajá. Ah, este de aquí enfrente. Ah, ¿este? Ajá. Ah. Se ve padre, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Se ve bonito. Ok. ¿Y los llanos dónde es? Los llanos es en el desierto. ¿Sí? Ajá. Ok. Y el desierto está a la izquierda. Ah. Acá. Ajá. Gastón, ¿de casualidad no has visto algo bidimensional? ¿Qué podrá ser? Ah, aquí, hay un par de su frente. Sí, sí, sí. Ok. ¡Tarán! Ok, llevarle los objetos a Merlin. ¡A Merlin! que estás aquí, Merlín. Justo te estaba buscando. Encontré esto. Tengo un pequeño dilema para ti. ¿Podrías ayudarme? Ciertamente, Vicio. Por casualidad, esto está relacionado con el Triángulo de las Bermudas y su... ¿Ok? No sé. Y su idoneidad como destino de vacaciones. Verás. Últimamente... No exactamente, Merlín. Pero echa un vistazo a esto. Sí, vamos a echar un vistazo más de cerca. ¿Qué tenemos aquí? ¡Extraordinario! La magia de Dreamlight en estas partes del paisajismo ha sido alterada. Sí, y además son extremadamente planas. ¿Cuánta razón tienes? Oswald la lió. Y estoy intentando averiguar cómo deshacer esto. ¿Tienes alguna idea? Tengo algunas ideas que podríamos probar. Maleficios de desencantamiento, pedírselo de forma educada. Pero primero, vamos a necesitar más información. ¿Qué tipo de información? Vicio. Me temo que la magia que gobierna la forma y dimensión de estos objetos ha quedado comprometida. Y bueno, la magia geométrica y dimensional no son exactamente muy fuertes. ¡Ay! Eso no es bueno. ¿Crees que hay un peligro tan grande en expansión? Espero que no. A lo mejor deberías buscar en el palacio de Jafar. Puede ser de lo más cruel, pero también es extremadamente inteligente. Y Jafar pasó mucho tiempo en la Isla de la Eternidad. Seguro que entiende su naturaleza mejor que nadie. Si pudieras encontrar alguna de sus notas, a lo mejor podríamos arreglar esto. Mientras tanto, voy a intentar encontrarles algo de sentido a estos extraños objetos. Ok, voy a echar un vistazo. Gracias, Merlin. Y por alguna razón, Oswald se fue corriendo para allá. Ok, encuentra notas de investigación. Ok. ¿Te viene un tormentón? Sí. Vamos a desguardarnos aquí. Ok. Ok, tres notas. ¿Dónde crees que esté? Yo creo que una va a estar en el laboratorio, otra aquí. Esto no se quitan, ¿verdad? No. Aquí en el trono de rey. No, no hay nada por aquí. Vamos a ver. Acá, ¿qué hay? Acá, nada. No creo que esté en alguna de estas cosas, ¿verdad? Yo creo que no. Ah, y de hecho dice la misión en el laboratorio. Aquí donde estamos es el laboratorio. ¿Esta? Ajá. Ok. Aquí no pasó nada. Acá hay otro. Ajá. Acá hay otro. Y hay una mesa. Hay otro. Ok. Ok. ¿Ves? ¿Y a dónde? Merlín. Merlín. Mira. Sabiduría del Alhur. Alhurasmi. Observaciones sobre la geometría plana y avances en las figuras representativas. Esto encontré. Excelente hallazgo, vicio. Ahora vamos a echar un vistazo a estos... Mmm. Oh. ¿Qué pasa? Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de magia, encantamiento o poder que haya estudiado. Ok. La verdad es que no sé si lo consideraría magia. Bueno. Eso lo explica todo. Nos encontramos en el reino de otra cosa. Ok. Entonces, ¿cuál es el plan? Vicio. Ojalá tuviste la respuesta, pero este fenómeno de aplanamiento de Oswald me tenía desconcertado. Parece inmune, hechizos, encantamientos, pociones y decir, por favor. Ok. Pero, ¿y qué sucede con las distorsiones o extrañas de Oswald? Es posible que estén empeorando. Para esto, para eso tengo una idea, pero es posible que no te guste. De hecho, a mí tampoco me gusta mucho. A ver, ¿te escucho, Marlene? Vamos a tener que hablar con Jafar. No, hombre, pero es que si eso me encanta. Ah. Eh. Me temía que... ¿Qué es eso? Pero acabamos de encerrarlo en la lámpara, oye. Sí, y bueno, siempre podríamos probar mi última opción, pedirle a Oswald que elimine una dimensión de todo lo demás y podríamos vivir en una isla de dos dimensiones. Ah, este no. Sí, como el Mario, Mario Paper. Ah, sí, sí, lo hemos jugado. Pero para que eso funcione, tenemos que esperar que Oswald pueda eliminar la misma dimensión de cada parte del paisaje. Ok, no, vamos a intentarlo primero con Jafar. Sé que no es lo ideal, pero a pesar de su naturaleza desagradable, no podemos negar la inteligencia de Jafar. Definitivamente. Su experiencia viviendo dentro de una lámpara debe de haberle dado una cierta familiaridad con el espacio mágico y con su funcionamiento. ¡Ay! ¿Por qué me veas más linda? Con un poco de suerte tendré una teoría acerca de cómo tratar con estos objetos aplanados. Ok, es posible que se porte bien para tener la oportunidad de permanecer fuera de la lámpara. ¿Qué tengo que hacer para sacarlo? Pues nada más flotarla, flotarla, ¿no? Si llevas la lámpara a la estatua del tiempo en el corazón de la cobra de las maravillas y usas tu reloj de lana sobre ella, eso debería liberar. Ok, será mejor que se porte bien. Casualmente, gracias, eres mi mamá. La lámpara la dejamos aquí en nuestra casa. Ah, ok, ok. Pero la cueva es la que está allá en la... en Dreamlight, ¿no? No. ¿Cuál cueva dice entonces? Según yo es la que está allá en Dreamlight, en la playa. Ah. En la cueva de las maravillas. No, no. Dice, a ver, espérame. Coloca la lámpara en los brazos de la estatua del tiempo en la cueva de las maravillas. La cueva de las maravillas es como el león este o jaguar, no sé qué sea, acá en los llanos, en el desierto. Ah, es que es la otra, ¿qué es? La cueva oscura, algo así. Mística, no sé, alguna cosa por el estilo. Ándra, ¿le viste el raño que cayó? Esta es la cueva de las maravillas. ¿Segura? Segura. A ver, en la estatua del tiempo. Va a ser hasta el fondo. Según yo. Ah, mira. Ahí va esto. Ah, ahí va. Ajá, ahí va. Ok. Ok, suerte. Suerte. A ver qué pasa. Y usar el reloj de arena. Ándale. Ándale. ¡Por fin! ¡Soy libre! El hechizo funcionó. ¡Ahora puedo vengar! Ah, hola. Hola, ¿de qué hechizo hablas, amigo mío? ¿Has usado magia para intentar escapar? Lo que hice o no hice en la prisión a la que me enviaste es algo entre la lámpara y yo. Ok, me tomaré eso como un sí. Escucha, Jafa. Tenemos que hablar. Está claro que me liberaste por una razón. Te ruego que me lo cuentes, misión. ¿Qué catástrofe ha acaecido para que yo sea tu último recurso? No teníamos suficientes personas sarcásticas por aquí. Ya veo. Me has liberado para burlarte de mí. No, tienes razón. Necesito algo de ayuda. Encontré algunos extraños objetos bidimensionales en la isla en la isla de la eternidad. Ah, sí, qué interesante. Oswald hizo algo. Necesitamos tu ayuda para arreglarlo. Ya lo veo. ¿Y cómo me beneficia a mí esto? Hacer como Úrsula. Sí. Considera esto como una segunda oportunidad, Jafar. Si puedes dejar tu maldad de lado y hacer algo por el bien de la isla de la eternidad, es posible que te deje permanecer fuera de la lámpara. ¿Y si no? Ah, ya te derroté una vez, puedo hacerlo de nuevo. Ah, sí. Bueno, viendo que no cuento con muchas opciones ahora mismo, acepto. Necesitaré algo de tiempo para estudiar el problema, pero te informaré en cuanto entienda la naturaleza de esta anomalía. Ok, ¿y Jafar? Sí. No te hagas ideas raras, te estoy vigilando. No me esperaría otra cosa de ti, Inicio. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Ok. Ok. Aquí está, ya, Jafar. A ver, a ver. ¿Y podemos hablar con él o algo? Sí, pues sí, ya es un vecino. Pero oye, ¿y dónde va a vivir? No sé. ¿En el... ¿En el palacio? No sé, ¿en la cueva? Mira, míralo, cómo baja él tan galante. Quiero hablar con él. La noche es más bien útil cuando se ocultan secretos. Ándale. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ándale. Bien, bien, bien. No, excuse me, Mr. Jafar. Dirigú, dirigú, dirigú. Haces buen trabajo manejando a las personas, ¿no, Vicio? No, manejo, bueno. Sí, o sea, dirigiendo. Dirigiendo a las personas. ¿Te puedo recomendar una técnica útil? Hipnotismo. No, hipnosis. Ah, hipnosis. ¿No es lo mismo? No se dice hipnotismo, dice hipnosis. Ah, ok. Pero es que, bueno, para quienes estén nomás escuchando, es que está en inglés, nos salió en inglés el... las letras, entonces estamos aquí traduciendo. Ajá. Ah, y yo también, bien bilingüe. Ya remito ahora a hablar en francés y... No, hombre, aquí, los políglotas. ¿Quieres decir hipnotizar a las personas para hacer lo que quiero? Precisamente. Ahora es que las cosas se hagan mucho más rápido. No, está mal. Ok, cosas que... No, no me presiones ya. Adiós. Muy bien. ¡Ay! Ya es tu vecino. Ya es mi vecino. se ve bien. A ver, hay que salirnos. Se puede salir por aquí, ¿verdad? Sí, aquí está. para verlo con luz. Pero se ve bien el modelo, se ve, se ve padre. Aquí está. Aquí. Sí, la siguen, la siguen, la siguen. Andando, andando, andando. ¡Ay! Ya está, amiguito. Ay, ya se reverente toda la cosa. Se ve bien. Se ve muy bien. Mira, yo también tengo un bastón. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye. Chao.